Hola, soy Aksur Eneas, soy ilustrador independiente. Trabajo actualmente haciendo arte conceptual para videojuegos. Estoy dibujando el webcomic Hotel Mayred y estoy trabajando en el cómic Ventures of Hydrogirl. Fui invitado al festival, ya que aunque llevo cuatro años tratando de hacer webcomic y armando esta carrera de ilustración, no fue hasta que empecé a hacer giras cómicas sobre mi vida personal, que encontré una audiencia, que encontré un público que quería conectarse con mi trabajo. Mi tira se llama, como yo, Aksur Eneas. Es un nombre muy peculiar, me llamo así. Es un nombre bastante original. El proyecto nace después de que pasé un gran tiempo en que tenía problemas de trabajo y en esa frustración sentí que quería sacar toda esa frustración, quería contar sobre ello y empecé a hacer esas tiras sobre mi vida, sobre hablar de lo frustrante que es ser alguien que no se siente contento con su trabajo, no se siente contento con sus relaciones de pareja, no se siente contento con su familia. Y en un principio fue tal vez un experimento para encontrar a alguien afuera que estuviera interesado en ello, pero que ahora, tras 60, 70 tiras, hay una audiencia que conectó con ello, que hay una audiencia que está interesada en saber más sobre mí, saber qué experiencias he tenido con mi familia, qué experiencias tengo en el trabajo y por qué alguien se atrevería a dibujar estas cosas y ponerlas en la red. Cuando empecé a hacer este proyecto quería que huiera a una pequeña distancia sobre las situaciones que estaba dibujando y sobre mi vida cotidiana, así que todos los personajes en este cómic son animales antropomórficos. Aún así me parece muy interesante que la gente pueda poder olvidar ese aspecto y concentrarse en ellos y relacionarse con ellos. Y las reacciones que me han dado han sido muy emotivas para mí. Por ejemplo, hice un arco de tiras en las que estoy hablando de cómo mi padre me abandonó cuando era muy pequeño y que lo vi muy pocas veces en mi vida y la única vez que lo vi fue porque él quería pedirle dinero a mi mamá. Había personas que no esperaban leer eso en la red, que están navegando su muro de Facebook o de Twitter y de todas las noticias que son felices, todos comparten cosas alegres o de productos que les gustan y de repente que alguien les diga esto, que les diga, ah, mi padre me abandonó, buscaba dinero nada de mi madre, no sabe ni siquiera mi nombre o cuántos años tengo y de repente los capturó. Les capturó esa historia y se tomaron el momento para escribirme y decirme, ah, yo pasé por algo similar, ah, yo entiendo a qué te refieres. Y empecé a ahondar en ese tipo de historias, que no fuera a mostrarme a mí mismo como alguien perfecto, alguien ganador, sino como una persona común, como todos los que tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos momentos muy felices que a veces son por las cosas más absurdas y la gente me empieza a compartir sus reacciones ante ello, me comparten, ah, yo me pasó esto, yo sentí eso también y empiezan a sentirse reflejados en alguien más. Creo que la parte más importante de lo que quiero platicar mañana es que, aunque yo soy ilustrador por profesión y le pongo mucho esfuerzo a la vida para que tenga un aspecto natural, que esté trabajado, etc., no es eso lo que a la gente le parece interesante, lo que a la gente se conecta con ellos es la historia, la historia que pueden sentir que es humana, que pueden relacionarlo con sus vidas personales, que sienten que estoy interesado en contarles algo, que estoy apasionado por contarles algo y eso es lo que está atrapándolos.